A través de la pestaña Configuración de la tabla de calificaciones puedes modificar el modo en el que se muestran las calificaciones. Los ajustes que puedes realizar están agrupados en bloques que permiten identificar a qué parte del libro de calificaciones afectan. En primer lugar se encuentra el bloque de ajustes generales. En este bloque puedes configurar la posición del resultado del cálculo. Mediante esta opción puedes determinar dónde quieres que se muestren los cálculos totales, si antes o después de los ítems de calificación. Por defecto se muestran después. En el bloque ajustes de ítem de calificación puedes configurar en primer lugar el modo en el que se muestran las calificaciones. Si quieres que se muestre mediante letra, mediante valor real, mediante porcentaje o mediante la combinación de dos de las opciones anteriores. La opción puntos decimales globales te permite indicar cuántos decimales mostrar en la calificación. Por defecto se muestran dos decimales. En el apartado informe general tienes la opción de mostrar rango que te permite mostrar la posición del estudiante en relación al resto de la clase. Por defecto está oculto. También tienes la opción de ocultar totales si contienen ítems ocultos. Puedes configurar si los quieres ocultar, si quieres mostrar los totales excluyendo los ítems ocultos o si prefieres mostrar los totales incluyendo ítems ocultos. En el bloque usuario puedes realizar cambios que afectan únicamente al informe de usuario, que es el informe que visualizan los estudiantes al acceder al apartado calificaciones de la asignatura. Mediante la opción mostrar rango puedes mostrar la posición del estudiante en relación con el resto de la clase en el informe de usuario. Mostrar porcentaje te permite mostrar o no la columna porcentaje del informe de usuario. También podrás configurar si les muestras las calificaciones y las retroalimentaciones. A su vez puedes mostrar ponderaciones. En este caso aparece una nueva columna denominada peso que mostrará las ponderaciones aplicadas a cada elemento de evaluación. Otra de las opciones es mostrar promedio, que muestra una columna promedio que contiene la nota media de esa actividad, calculada con las notas obtenidas por cada alumno hasta ese momento. Mostrar calificaciones con letras te permite mostrar una columna adicional con las calificaciones en formato letra. Mostrar rangos te permite mostrar u ocultar una columna denominada rango, que indica los valores entre los que puede oscilar una calificación para cada actividad en concreto. Rango de puntos decimales te permite configurar cuántos decimales mostrar en la columna rango. Por defecto en la columna rango no se muestran decimales. Mediante la opción mostrar ítems ocultos puedes modificar la visibilidad de los elementos de calificación y de las propias calificaciones. Puedes configurar no mostrar los ítems ocultos. Puedes ocultar, por ejemplo, un elemento de calificación hasta una fecha determinada, a partir de la cual tanto la actividad como la nota serán visibles. O puedes mostrar a los alumnos los ítems ocultos. En este caso, si alguna actividad está oculta, se mostrará el nombre en gris y la nota de la actividad no se mostrará al alumno. También puedes configurar si ocultas los totales que contienen ítems ocultos. Si seleccionas la opción ocultar, los cálculos totales de la asignatura o de las categorías no se mostrarán si alguno de los ítems que contienen están ocultos. Puedes mostrar los totales excluyendo los ítems ocultos o puedes mostrar los totales incluyendo los ítems ocultos. Una vez configuradas las opciones, tienes que guardar los cambios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.